y hola chicos estamos aquí una más mi canal una más en otro canal y bueno chicos hoy estamos en un nuevo vídeo el primer vídeo que está en este canal y bueno es algo triste porque mi antiguo canal fue borrado fue rescindido porque bueno les explicaré a ver todo empezó la semana pasada cuando había subido un vídeo sobre los vídeos que yo subo a mi canal entonces subí ese vídeo y al siguiente día me llegó un mensaje a mi cuenta de google bueno no era la primera vez eran varias veces pero yo lo ignoraba porque simplemente cerrar el mensaje y no pasaba nada entonces me confié pero entonces la esa esa vez no me dejaba hacer nada en mi cuenta me la bloqueo no podía acceder porque me decía que tenía como era menor de edad y yo no le había puesto una edad mayor a la que yo tengo actual aunque yo yo tengo 13 años me parece que google solo deja de 14 años en adelante por eso me creó otra cuenta así que me llegó ese mensaje me dice que en 26 días borrarán mi cuenta y no puede recuperar mi canal de youtube intenté comunicarme con con youtube con el soporte de google sigo esperando respuestas ojalá esta noche me llegue y si me llega pues les aviso y si no pues chale bueno fue por esta razón que me borraron el canal de youtube por ser menor de edad es una completa estupidez porque mis vídeos es en vídeos sanos yo no subo nada nada raro ni nada o sea piensen piensen o sea no piensan los de google no piensan en la dedicación que tienes tu canal de youtube no te dan ni la capacidad de transferir otra cuenta ni nada no simplemente te borran el vídeo desgraciado bueno y fue por esta razón entonces me borraron mi canal de youtube ese es el primer vídeo de este canal así que ando triste porque bueno ese canal había vídeos con varias visitas y yo no había vídeos con varias visitas en una sola semana y tengo 30 suscriptores bueno tenía así que bueno eso fue por eso que ando sad así que bueno gente si de casualidad yo no me voy a ir 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 a la Technology a la internet y bueno si así que la gente se ha drive a ir a ir a ir con la web todo ya no es ir a 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 goberme ¿por qué decir? que decirles me rescindieron la cuenta por ser menos de edad perdí todo y si puedo si me llegan respuestas de si recupero mi canal pues borrar este vídeo porque para que quiera un segundo canal yo no busco plata yo solo busco entretenerme haciendo vídeos además ni siquiera tengo monetizado mis vídeos porque mis vídeos sólo lo ven cierta cantidad de youtube mínima pero bastante y la verdad estoy muy agradecido porque a pesar de ser un canal de 30 suscriptores me gusta hacer contenido no no quiero hacerlo por fama ni por dinero no me gusta y dar mi parte o sea no sé esto no aporta nada la sociedad pero subir lo que me gusta me gusta subir vídeos a youtube así que bueno espero que me entiendan gente si son si vienen de mi canal suscríbanse por favor se los ruego así que bueno cualquier cosa les estoy informando por si recupero mi canal de youtube bueno es más que decir adiós no 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 no